Queremos que este sea un proyecto que pueda movilizar a todos los profesionales panamericanos. Somos 32 países que formamos parte de esta federación y bueno, ahora es cuando vamos a trabajar y generar una agenda para que podamos tener a nivel panamericano reuniones con alcaldes, prefectos, gobernadores, etc. e impulsar esta actividad. Por los encuentros previos, ¿qué potencialidades ven Formosa en esta materia? Bueno, yo creo que Formosa es un hito en cuanto al desarrollo urbano. Hay unas intervenciones, bueno, tengo la suerte de haber llegado a esta ciudad, primera vez que estamos aquí y lo poco que hemos podido ver el día de ayer nos muestra que hay un desarrollo planificado. Es una ciudad que está creciendo acorde también a las necesidades y lo importante, la generación de espacios públicos. Hemos podido pasear todo lo que es la ribera del río y eso nos muestra la calidad de espacios porque, bueno, nosotros tenemos que pensar que las ciudades están hechas para los ciudadanos, para las personas. Usted hablaba de algo sostenible y en Formosa hablamos de sustentable. ¿Es lo mismo? Sí, bueno, el término se está manejando de la sostenibilidad y de la sustentabilidad. Lo que tratamos de hacer es de que a medida que se van desarrollando y van creciendo las ciudades, estas ciudades no crezcan de manera caótica, sino que más bien estas ciudades también oferten calidad espacial. Y la calidad espacial está vinculada con el tema de áreas verdes, está vinculada con el tema de la movilidad urbana. Y la movilidad urbana no solamente entendida desde el punto de vista de la persona en el carro, sino cómo nosotros nos podemos desplazar a través de sistemas públicos, a través de ciclovías. He visto que aquí tienen una ciclovía y también a través de espacios peatonales. Entonces, la sostenibilidad es cómo nosotros desarrollamos ciudad, pero con calidad de vida para sus ciudadanos. ¿El potencial de Formosa va de la mano con la calidad también de la mano de obra de Formosa o la zona que está geográficamente en la provincia? Yo creo que tiene muchas potencialidades. La vinculación que también tiene al ser, entre comillas, también una ciudad fronteriza, digamos así, y también tener las potencialidades geográficas, hace que Formosa sea una ciudad, creo, sustentable en términos de las inversiones que están haciendo. Yo creo que estas inversiones que se están desarrollando son importantes. Y también por lo que hemos estado conversando con los colegas, ha habido una cierta regularidad y continuidad con el gobierno de la provincia, lo cual también en algunos aspectos es positivo, en otros no puede ser, pero aquí en Formosa creo que ha sido altamente positivo y ver la calidad de espacios en los cuales se están logrando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!